Bueno, ya escucharon ustedes, vamos ahora a compartir con ustedes un reporte que tenemos de Rosalba Escalante sobre el acontecimiento del que hablamos al principio, lo que se produjo en la cárcel de La Victoria. Cuando todavía no se terminan de contar los muertos producto de la tragedia durante el cierre del carnaval en Salcedo, municipio de la provincia Hermanas Miraval, otro incendio, pero en esta ocasión, en la cárcel de La Victoria deja más de una decena de fallecidos desnudando nueva vez la debilidad del sistema carcelario de República Dominicana. Con la victoria derrotada por la eterna promesa de reforma al sistema penitenciario que hacen sucesivos gobiernos a los que el drama de las cárceles parece poco importarle, el presidente Luis Abinader reconoce que la misma hace tres décadas debió estar cerrada. Sin embargo, no se comprometió a terminar la demandada cárcel de Las Parras, diseñada para sustituir la prisión del viejo modelo. Hace ya tres décadas que La Victoria no debió estar operando, hace tres décadas. Entonces estamos, el gobierno está esperando ya que finalmente le traguen y una parte de ella, como te digo, sí se entregó y está en licitación. Yo estoy sufriendo. A medida que pasan los días, se intensifica el drama humano de dicho penal recrudecido por el incendio registrado el lunes. Una semana ha transcurrido desde que un voraz siniestro destruyera por completo cinco áreas de la penitenciaría. Desde entonces han persistido las quejas por la desinformación, mientras la angustia y la desesperación han sido las fieles compañeras de quienes a la fecha no saben si sus parientes están vivos o muertos. No debe estar en el patio del 5 o 6, entonces todavía no sabe si está vivo o si no está vivo, ¿me entendiste? Porque esta gente, ¿tú sabes cómo es? Ander estaba ahí porque se armó la baña, pero que él tuvo un problema con uno ahí, que le tiró ahí, lo metieron y que de castigo por la plancha y que lo metieron en la plancha y lo tenían de castigo ahí. Por eso él no estaba ahí. Ander, armó el problema, él no estaba ahí. El insulto, mi hermano está aquí, yo no sé si está muerto o si está vivo, no quieren dar información a nadie, ni dejan uno entrar, ni nada. ¿Y qué sabe si mi hermano está ahí adentro? ¿Desde el día del incendio tú no has podido hablar con él? No, mi mamá vino y le dijeron a mi mamá, es que vete, dame el número de tu teléfono que te voy a llamar después. Y después agarré, yo cogí para acá y yo no quiero dar información a nadie. Aunque el hacinamiento en la cárcel de la Victoria es un secreto a voces, la nueva tragedia ha puesto otra vez sobre el tapete el debate respecto a la necesidad de su cierre inmediato. Lo que aquí ha sucedido había sido denunciado por la Comisión de los Derechos Humanos en la audiencia temática que tuvimos en Washington sobre la urgente necesidad que se declarara de calamidad pública el sistema penitenciario. No nos escucharon, ¿verdad? Como siempre, no cumplieron con el decreto que declarar de alto interés el sistema penitenciario, no quieren reconocer que hay una crisis real. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí 28 personas con problemas mentales, de los cuales cuatro son diagnosticados de que tienen serios trastornos mentales. Me alegan algunos de que la familia no lo quiere, pero aquí hay decenas de personas que están recluidas solo por el hecho de que son drogadependientes. Hablemos con hogar crea y traslademos a esa persona para hogar crea. Es decir, yo creo que hay que poner atención y hay que buscar otras formas para resolver la penitenciaria. Pese a que fue diseñada con capacidad inferior a las 3.000 personas, la población actual de la Victoria sobrepasa los 8.000 reos, cantidad que de acuerdo a la frecuencia con que se impone prisión preventiva en el país pudiera seguir aumentando. Para Proceso, Rosalba Escalante.